Así que nada, en primer lugar, explica a la gente que no te conozca quién es María Torres y a qué te dedicas. Vale, pues bueno, yo soy María Torres, soy competidora en karate, soy atleta, vaya deportista de élite. Antes del confinamiento estaba haciendo el proceso de clasificación olímpica, ahora se supone que comenzamos otra vez a hacerlo. Y bueno, más o menos, me palmaré un poquillo, soy campeona de Europa sub-21, tres veces tercera del mundo, junior sub-21 y senior por equipo, y 12 veces campeona de España. Joder, casi nada, ¿eh? ¿Cuántos años tienes, María? ¿Cuántos años tienes? 23. Aunque queda María para rato. Sí, más tú antes. Vale, ¿y me podrías decir las razones que te llevaron a iniciarte en el karate? Bueno, pues que yo soy, vaya, mi padre es mi entrenador, entonces yo desde que tengo tres años empecé a hacer karate, y vaya, desde ahí he seguido, me encantó. Bueno, sabes que al principio cuando empiezas a hacer un arte marcial, realmente no haces el arte marcial como tal. Pero bueno, fui poco a poco metiéndome en este mundo, y me encantaba ya, o sea que no he dejado de hacerlo desde que tengo tres años. Sí, al principio empiezas más jugando, supongo, y luego ya te vas especializando. Y el karate, como se divide en kumite y katas, ¿cómo te decidiste por el kumite? Pues, kata no me gusta mucho hacerlo, bueno, lo hago porque karate en general es un arte marcial, y tanto kata como combate y kumite es karate, no son dos deportes distintos, y la gente está muy equivocada en eso, y yo practico las dos cosas. Lo que pasa es que es verdad que a la hora de la competición, kata es, hay que repetir, 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 y a mí me gustaba más pues combate, pelea con uno, pelea con otro, no sé, es como que me entretiene más. Claro, es más dinámico. Mucho más dinámico, tienes que pensar, tienes que estar solucionando problemas, digamos, entonces a mí eso desde pequeña me encantó, me entretenía muchísimo. Sí, y aunque practiques tanto kata como kumite, ¿a qué edad más o menos eliges por qué camino más especializarte, por así decirlo? ¿Por qué vas a competir? Pues, bueno, yo empecé compitiendo desde muy chiquitita, con nueve años, en kata, y fui a tres campeonatos de España, y a la edad, y con esa edad no se podía hacer combate, con nueve años, ahora ya sí se puede, pero antes no, cuando yo competía no se podía. Entonces, eso, con doce años, creo que fue cuando dejaban de competir, doce, once, empecé a competir en combate, me di cuenta que me gustaba mucho más, y el segundo año prácticamente, en kata, la verdad que no era muy buena, y en combate el segundo año que participé en el Campeonato de España, que era de subcampeona de España, entonces ya me interesó mucho más, y desde ahí empecé. Sí, en kata también tenemos a una chica, además es de Talavera, de mi ciudad, que es Sandra, y la vamos a intentar entrevistar también, a ver si puede, pues también es bastante interesante que venga. Y, por ejemplo, tú, ¿cómo ves ahora la situación actual del karate femenino? Bueno, pues como yo he dicho siempre, el karate en general, tanto femenino como masculino, la verdad que tienen la misma visualización, se diría, que en los dos, tanto su visibilidad en masculino y en femenino, la verdad. O sea, nosotros tenemos suerte, pero claro, el problema es que lo que no tiene tanta, tanta visibilidad es el karate, no femenino y masculino. Claro, sí. Bueno, este año va a ser olímpico. Sí, desde que, bueno, desde que el karate empezó a ser olímpico, sí que es verdad que ha empezado, salen más medios de comunicación, en redes sociales, pero, bueno, es verdad lo que tú dices, que muchas veces, a algunos medios, pues se le olvida un poco el deporte femenino en general, ¿sabes? No solo... Entonces... Claro, por eso. ¿Y alguna vez has notado, en plan, que tú has conseguido tus logros deportivos y gente masculina logros deportivos y que se les ha dado más visibilidad a ellos que a ti, o la misma, más o menos? Bueno, realmente yo creo que la misma. La verdad que yo tampoco soy una persona que me fijo mucho, no me fijo siquiera si salgo en las redes, si no salgo, si no... Muchas veces, por ejemplo, ha pasado que Damián Quintero, otra persona que hace Cata, aquí en Málaga, ha quedado medalla, y yo también, y ha salido él. Pero, bueno, no sé si es por... También él tiene un currículum mucho más grande que el mío, es mucho más mayor. Entonces, no sé si es por eso o por la visibilidad femenina o masculina. Sí. En Cárate hay competición por equipos mixtos también. Sí. ¿O no? Sí. Por equipos mixtos... No, por equipos mixtos no. Hay en categorías inferiores, pero en absoluto no. No. Sí. Y, por ejemplo, ¿has encontrado problemas a lo largo de tu carrera deportiva? ¿Problemas para llegar a ciertos tipos de becas, etcétera, por el hecho de ser competidora femenina? No, la verdad que no. Yo, a ver, yo tengo mucha suerte en el hecho de mi carrera deportiva y todo, porque la verdad que nunca he tenido esa diferencia, yo creo que gracias a mi deporte. Yo sé que, yo, por ejemplo, tengo compañeras que en otros deportes tienen unas diferencias brutales. Yo creo que es el Cárate en general, vaya, el que no se crean esas diferencias. Entonces, no he tenido nunca, nunca se me ha dado ese caso. Sí, además estos deportes a mí me gustan mucho porque comentan mucho el valor también. Entonces, yo creo que son deportes bastante interesantes que muchas veces los padres, a los niños pequeños, a no ser que hayan sido practicantes de estos deportes, no se le inculcan por miedo a que sea un deporte violento, por así decirlo, que se puedan hacer daño y tal. Y yo creo que inculcan muchos más valores que otros deportes, tal y como están enfocados, tanto en este tema de igualdad de género como en otros temas de siempre respeto al rival, siempre tener humildad y tal. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de soluciones le pondrías tú al, para el Cárate en general, en este caso, como hemos dicho que no presenta mucha diferencia, para que fuese más mediático? Vaya, realmente eso es lo que los periodistas quieran sacar, ¿no? Porque yo creo que nosotros ahí no tenemos mucha mano. Por ejemplo, gente como tú que dice, vale, pues ahora voy a coger cada fin de semana o cada dos semanas a una deportista y la voy a entrevistar para que al menos mis seguidores y sus seguidores, pues la conozcan un poco más. Yo creo que con cosas así se puede fomentar. Si todo el mundo hiciera lo que tú haces, yo creo que sería, vaya, todo el mundo tenía la misma visibilidad. Pero es muy difícil porque, bueno, yo creo que tú estás metido en este mundo, ¿no?, de las artes marciales. Entonces, tú te preocupas, conoces, pero mucha gente es que ni siquiera lo sabe. No es que no lo hagan a posta, si es que ni siquiera saben, ni conocen, ni nada. Entonces, eso es un poco triste, pero lo que tú dices, eso parte desde la base de los padres que deciden apuntar al niño a fútbol en vez de a un deporte de arte marcial porque el niño sea violento. Y yo conozco a gente de todos los deportes, a ver, no me gusta generalizar, pero conozco gente de muchísimos deportes. Y yo, las personas que son más buenas personas, son de artes marciales, tanto como de voceo, tanto de karate, tanto... Entonces, es súper fuerte porque yo creo que no es una casualidad. Yo creo que lo que son las artes marciales enseñan al niño desde pequeño a que tiene que respetar a los mayores, a que tiene que respetar a su compañero, que tiene que... Entonces, yo creo que es eso, la verdad, y lo que tú has dicho, que no creo que sea casualidad, vaya. Sí, claro. Eso es un problema que se ve de base, al fin y al cabo, de creencias que pueden tener los padres. Y, bueno, y que eso sí nos implanta de base. ¿Tú eres...? ¿Tienes a niños? En plan, das clases a niños. Bueno, este año no doy porque con el confinamiento y tal, dejé darlo y quería centrarme más en la competición. Pero siempre, vaya, llevo desde primero de carrera dando clases a niños y a mí me encantan y, vaya, lo que más me gustan son los niños chicos, vaya. Sí, sí, claro. Y, por ejemplo, ¿estáis esponsorizados? ¿Tú estás esponsorizada? Bueno, yo tengo becado y luego en Málaga, tenemos... Málaga 2020, como fue capital europea en 2020, ahí tenía otra beca, como que vamos teniendo beca. Por ejemplo, tengo una... Ayime, se llama, que me dan los karate, las protecciones, todo, realmente. O sea, que sí, más o menos sí. Lo que cada uno se busque, vaya, no es... Sí, pero que no se aportan tampoco... Muchísimo. Vaya, económicamente, aparte de la beca de ADO, que eso sí me aporta económicamente, el resto me aporta material, digamos. Sí. Sí, bueno, al final es una ayuda. Quieras que no es... Es una ayuda. Claro. No para tener material. Y, por ejemplo, a ver, que eres... Has estudiado café, ¿no? No. Estoy terminando este año, me quedé el TFC y un par de asignaturas. ¿Y la preparación física te la enfocas tú o tienes un preparador? Tengo un preparador físico porque yo creo que realmente mucha gente de ciencia de la actividad física y el deporte está muy equivocada en eso. Porque yo creo que un deportista no se puede llevar su propia planificación. Porque necesitas la ayuda de alguien. Y si tú, por ejemplo, estás haciendo, digamos, un ejercicio, yo qué sé, sentadilla, y tú estás cansado en la tercera sentadilla, necesitas a alguien que te diga, no, no, venga, aprieta. O si tú un día estás cansado, tu entrenamiento no va a ser igual que si tienes a una persona al lado que te diga, tienes que apretar. Entonces, yo creo que eso es muy importante. No, no tienes a una persona aportándote ese tipo de firma. Eso es algo también que yo veo mucho y es que en estos deportes no se conoce la figura del preparador físico demasiado. Total. No es como nosotros, por ejemplo, llevamos a preparación física, hemos llevado a judo y al chico de boxeo. Y parece que en judo y en boxeo sí que se conoce un poco más. Pero en otro tipo de deporte no está muy implantada todavía. Y eso es algo que poquito a poco, desde nuestra cuenta, por ejemplo, tenemos que mover eso. Pues sí, yo lo intento mover muchísimo desde la selección andaluza. También soy seleccionadora de la selección andaluza cadete, de niñas de 14 y 15 años. Y yo desde ahí lo intento mover, vaya, la selección andaluza tiene su preparado físico. A nivel de mis compañeros también lo intento decir, porque realmente es lo que tú dices, que deberíamos de globalizarnos más todas las artes marciales como otros deportes. Pues un equipo de fútbol tiene su preparado físico. Pues tú, si estás compitiendo a nivel internacional, deberías de tener tu preparado físico, porque al final se necesita. Claro. Y a la hora de realizar o enfocar tu preparación física, en caso de tu preparador físico, ¿tenéis en cuenta, por ejemplo, el ciclo menstrual, etcétera? Todo. Que son temas que son bastante importantes. Claro. Y yo he visto por otras personas que he preguntado que no lo toman tanto en cuenta. Y yo a mi modo de ver es imprescindible. Total. Sí, sí, vaya, mi entrenador sabe todo el ciclo menstrual, si tomas pastillas, si no tomas pastillas. Todo, todo. Es que eso se tiene que tener en cuenta, porque cuando, por ejemplo, te va a bajar el ciclo menstrual, tú no estás igual que cuando termina. Eso es, vaya, fundamental. A mí me parece lo que tú dices. Fundamental, vaya. Claro. Y además que muchas lesiones que se han producido, yo creo que son básicamente, sobre todo el ligamento cruzado de rodilla, pues es increíble que se han producido por una mala planificación. Pues sí. Y a la hora de, yo creo que esto también es un tema muy tabú en la sociedad todavía, y por eso cuesta un poco más implementarlo. Aunque poquito a poco ya se van, se van implementando más. Y a la hora de competir, ¿qué tipo de estrategias utilizas antes o qué tipo de secuencias tienes para focalizarte en el combate? ¿Tú te refieres a nivel físico o a nivel mental? En plan... Las dos, si quieres. El precalentamiento, que es la lista del calentamiento, y luego también a nivel de foco psicológico, para salir con el foco puerto en el combate. Vale. Pues bueno, yo realmente me focalizo psicológicamente, digamos, me focalizo desde que me levanto esa mañana. Pues, bueno, también tengo psicóloga deportiva, entonces ella, con ella he hecho ese planteamiento. Yo desde que me levanto, en el momento que empiezo a peinarme, a maquillarme y todo eso, yo ya me estoy concentrando, o sea, yo ya sé que ese día es día de competición, porque siempre hago los mismos pasos. Desayuno lo mismo, siempre... Y también cualquier mentalidad que tenga negativa, pues me mando cosas positivas, ¿no? Eso es porque siempre el día de la competición te entran dudas y empiezas a dudar de ti, aunque sea un campeonato de Málaga. Entonces, tú me mando mensajes positivos. Luego, cuando llego a la competición, pues sigo mi... Eso, me cambio, tal, pero siempre de la misma forma. Y a nivel físico... Sí, y... Dime. Sí, en el físico, en el físico. A nivel físico, pues, bueno, empiezo mi calentamiento de movilidad articular. Luego, mi entrenador me descubrió el fan roller con vibración y lo utilizo muchísimo, porque para mí, vaya, para mí es fundamental. Si no arranco con eso, me encanta. Si alguien no lo ha probado, que lo pruebe, porque la verdad es que va súper guay. Yo no sé si tú lo habrás probado, pero... Sí, sí, además, de hecho, hice un curso con la gente de ese movimiento, no sé si les conoces. Ah, igual, sí, sí, sí. Hice un curso y era sobre todo el tema de activación con fan roller y con las pistolas estas, no me acuerdo cómo se llaman ahora mismo. Deragam. Esas. Esas también... Y, claro, lo empezaban a implementar muchísimo. Eso es otra cosa que tampoco he visto yo implementarse en el entrenamiento. Sí. Y a la hora de tu preparación física, en plan, cuando quieres entrenar temas de... más temas de aeróbico o tal, ¿lo realizas mediante movimientos específicos de karate o metes también carrera, etcétera? Ambas. Bueno, mi preparado físico, que he estado por ahí conectado, no sé si seguirá, me lo adecua porque a mí no me gusta correr. Entonces, hago comba, en comba lo hago, lo que pasa es que mucha gente se equivoca porque piensa que por correr... Creo que hicisteis vosotros una publicación que el físico, por ejemplo, el aeróbico y el anaeróbico no se podía ganar corriendo si te vas a correr una hora. A mí no me sirve de nada correr una hora en... vaya, para prepararme el fondo en una competición. Entonces, él me lo ha adecuado y a veces hago comba, otras veces hago remos, hago como asaltos. Y luego saco, también lo meto porque es verdad que ahí subo un poco más la intensidad. Entonces, me hace un circuito y meto, saco, pues imagínate elevaciones con la kettlebell, cosas así. Sí, nosotros una de las publicaciones que hicimos fue eso, fue enfocado a boxeadores porque muchas veces se tiene la creencia, pues de toda la vida se ha hecho, de ganar fondo o entrenamiento aeróbico mediante carrera, y al final no es un gesto específico que tú realices en la competición, que además al final es lo que nos interesa, realizar el gesto, trabajar específico para el deporte que realiza, si eres corredor, lo que también pasa es que hay muchos deportistas que les gusta correr simplemente. Sí, eso sí. Entonces, bueno, por tema de adherencia, etcétera, también se les puede meter. Y muchas veces también, si ellos han creído siempre que correr ganas más fondo, etcétera, pues al final no se lo vas a quitar. O sea, tienes que ir poquito a poco metiéndole tu sistema de entrenamiento. Y con el tema del pesaje... Bueno, es que yo... Ah, bueno, dime, dime. Sí, no, que hay problemas puedes ver y tal, pues siempre en los... Sobre todo se da mucho en el deporte femenino, cuando hay temas de pesaje, pueden provocar muchos tipos de problemas de trastornos alimenticios. Sí, vale. Eso, que yo, por ejemplo, no tengo ahí problemas, siempre llevo mi dieta porque tienen más de 68 kilogramos, entonces cuando tengo la regla o lo que sea, no me importa pesar un kilo más o dos. Pero es verdad que tengo muchas compañeras que, claro, tú imagínate, están en menos de 55 y pesan 57. Y ahora encima están perdiendo peso y les baja la regla. Entonces son dos kilos más con los que tienen que luchar. Y se tiran un día sin comer, metiéndose en la sauna sin ni siquiera beber agua. Entonces, eso es algo que hay que tener muy, muy controlado. Y yo recomendaría a la gente que no se esperara a la última semana a perder peso, porque ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, eso se debería tener controlado. Y si tú estás en 55, pues pasarte con mucho 55 y medio. Una semana antes o dos. ¿A vosotros os realizan el pesaje el día de antes de la competición o el día de la competición? Se me ha quedado pillado el pesaje que has dicho, ¿no? ¿Eh? Sí, que se lo realizan el... Vale, que se lo realizan el día de la competición o el día antes de la competición. No, el día antes. El día antes. Claro, es que muchas estrategias que siguen normalmente es... María, creo que te has quedado pillada. A ver, que se me está quedando pillado. ¿Ahora? ¿Ya? Que mi culpino va muy bien. Ahora, ahora. Luego, los problemas del directo. Sí. Que muchas estrategias que siguen, que han seguido siempre, es bajar todo el peso de golpe, porque normalmente los pesajes son los días antes de la competición. Claro. Y luego, cuando le vuelven a pesar, se rellatan y tal, y su peso está mucho, muy por encima. Claro. Que entonces, pero claro, la gente no ve que eso, tu rendimiento deportivo, ya, no contamos ni la salud, porque ya para la salud eso es nefasto, pero tu rendimiento deportivo también te deteriora. Total. Entonces, es una estrategia que yo, personalmente, y por lo que he estudiado, no la veo fácil a día de hoy. Total. Yo creo que, por ejemplo, mucha gente que entra en pesos bajos, yo creo que al día siguiente no pesa, la mitad de esa categoría no pesa lo que pesaron el día de antes, pero es lo que tú dices, que a nivel rendimiento ese cuerpo estará reventado después de una semana entera sin comer, y a nivel salud, es lo que tú dices, cada un mes hace eso, eso es una locura, vaya, eso al final te revienta el cuerpo entero, vaya. Y ahora, con el tema del COVID y todo esto que estamos viviendo, que es un jaleo, tenéis mucho problema a la hora de las competiciones, ¿qué protocolo seguir, más o menos, si en las concentraciones, por ejemplo, como me has dicho que ibas a una concentración la semana que viene, ¿qué protocolo seguir? Bueno, concentración lo que hacemos es, nos hacen un test de antígenos antes de entrar al hotel, a la habitación y tal, y una vez que ya empezamos la concentración, pues bueno, no podemos estar agrupar en una habitación más de cuatro personas, bueno, más de dos personas, que son las de la habitación, luego entrenando nos ponemos mascarilla, porque ahora mismo estamos compitiendo con mascarilla, no sé si habrás visto alguna foto. Sí, he visto la foto. Sí. ¿Y eso qué tal, compitiendo con mascarilla? Bueno, yo creo que no, a ver, es que no sé qué decirte, la verdad, porque también nos han bajado el tiempo de combate, antes eran tres minutos y ahora son dos minutos con la mascarilla. Entonces, a ver, yo prefiero pelear sin mascarilla, pero bueno, si es lo que tenemos que hacer para pelear ahora, pues me conformo. ¿Y hay diferencias en tiempo, masculino y salenino? No, ya no, antes sí había, antes la chica éramos a dos minutos y los chicos a tres, pero ya, gracias, vaya, la han cambiado, menos mal. ¿Tú qué preferías, a dos minutos o a tres? No, no, yo prefiero a tres minutos, porque realmente dos minutos es que se pasa el tiempo volado, no te da tiempo. Si empiezas perdiendo, es muy difícil remontar, pero en tres minutos, cada vez que el árbitro para, se para el tiempo en un combate de karate. Entonces, al final el combate son seis minutos, realmente, digamos. Entonces te da mucho más tiempo a pensar, a decir, vale, voy a hacer esta táctica, vale, he fallado, hago otra. En dos minutos no te da tiempo. Sí, y en caso de que vayas en empate, por ejemplo, ¿se va la técnica de oro o el decisión admittal? Sí, es que mira, cuando tú empiezas puntuando, imagínate, tú y yo estamos en un combate y tú empiezas puntuándome a mí primero, tienes el sensu, que es el punto de oro. Entonces, en caso de que los dos, yo, te meta otro punto y quedemos uno en uno, ganas tú porque tú has marcado el primero. Pero en los últimos 15 segundos de combate, si te sales del tatami o me agarra o haces algo como para perder tiempo, te quitan el sensu y entonces sería decisión arbitrar. Sí, y como me has dicho que has dado clases a chicos y tal, a nivel metodológico, ¿crees que hay fallos en entrenamientos, por así decirlo, más tradicionales que serán de gente que empezó hace muchos años a entrenar y tal? ¿Y qué cambiarías tú metodológicamente en ese tema? Yo creo que sí, porque a ver, realmente cuando un niño se apunta a karate, tú tienes que enseñarle karate, pero también tienes que enseñarle muchas más cosas que, por ejemplo, en el cole o sus padres no le van a enseñar, pues por ejemplo, coordinación, por ejemplo, que sepan la derecha y la izquierda, que es una tontería pero la mayoría de los niños no lo saben, que sepan cómo saltar, que sepan, no sé, que tengan un poco de coordinación motriz, digamos. Entonces, yo realmente me baso la clase en eso y también creo, también les enseño karate, pero también creo que aparte de eso también se lo tienen que pasar bien. Entonces hago como un conjunto de todo, porque realmente no es lo mismo dar una clase, lo que tú dices, dar una clase a unos niños de 3 años que no saben, vaya, prácticamente acaban de aprender a andar, que a unos niños de 14. Entonces yo creo que hay que cambiar muchas cosas y hay mucha gente que no se actualiza. Entonces llegan niños con 20 años que no saben saltar la pata coja. Sí, sí, entonces se ve mucho. Claro. Y por ejemplo, ¿has tenido algún alumno con algún tipo de diversidad funcional o algún tipo de discapacidad? Sí, tenía un niño, bueno, con autismo. En un cole tenía un niño con autismo, que por cierto, los del cole no me dijeron que el niño tenía autismo y yo empezaba a darle la clase. Era un grado muy bajo, no era alto. Pero claro, tú veías que ese niño no socializaba, no. Y ya cuando me dio por decirse la directora, pero bueno, la verdad es que el niño se portaba súper bien y lo hacía todo genial. Lo único que necesitaba un poco más de arropa, como que yo la arropara un poco más, pero... Sí. Yo, por ejemplo, porque yo también soy entrenador de personas con discapacidad intelectual y se ve mucho eso también. De hecho, quiero meter deportes de contacto porque yo creo que son bastante importantes. Además, les ayuda mucho a la hora de aprender a caer, por ejemplo, en judo. Aprender a caer, tener más fuerza en el tren inferior y al final, cuando una persona va aumentando la edad, va perdiendo ciertas capacidades motrices que tenía. Entonces, pues, yo creo que es bastante importante. Y también hay mucha barrera en cuanto a los familiares por el hecho de ser un deporte de contacto, por así decirlo. Y, por ejemplo, ¿qué mensaje le podría dar a las chicas que empiezan o a las personas que empiezan con las barreras que se pueden encontrar, por así decirlo? Ya no por el hecho de femenino masculino, sino en un deporte mal denominado minoritario. ¿Cómo podrían superarlas poco a poco? Bueno, yo creo que realmente si cualquier persona que empiece un arte marcial, yo creo que se puede enganchar y le puede gustar. Pero es lo que tú dices, la barrera de llegar y apuntarte es muy difícil, porque tendrás amigas o amigos que te dirán, el arte marcial, eso no es femenino, que tú hagas eso. Tendrás familiares que te lo dirán también. Entonces, tú al final no lo haces. Entonces, yo le diría a la gente que si algo te gusta, da igual lo que sea, que sea el kart, que sea el baloncesto, que sea el boceo, que sea lo que quieras. Si a ti te gusta realmente, pruébalo, porque al final va a haber mucha gente que no le guste lo que tú haces. Eso es como todo, vaya, no solo en estos deportes, sino en general en la vida. Entonces, yo siempre se lo digo a todo el mundo. Digo, si algo te gusta o algo te llama la atención, pruébalo. Si tú lo pruebas y no te gusta, vale, perfecto. Pero al menos, ¿no? Pruébalo. Y por ejemplo, yo es algo que he notado mucho a la hora de estudiar la carrera de CAFI, y es que, claro, normalmente el porcentaje de chicas es mucho menor que el porcentaje de chicos. Y yo creo que esto también puede ser un problema de base, porque al final muchas chicas empiezan a dejar de practicar deporte, aunque lo hayan practicado desde pequeñitas, lo empiezan a practicar, o sea, lo dejan de practicar cuando cumplen pues eso, 14, 15 años. ¿Tú por qué crees que podría hacer esto? Vamos, ¿qué tipo de creencias pueden tener y tal? ¿Y cómo las podríamos, nosotros como profesionales de la artista del deporte, cómo podríamos solventar este tipo de... No sé, porque realmente lo que tú dices, vaya, yo estaba en INE, en la UPM, en la técnica en Madrid, y éramos 67, y había tres niñas de 67 personas. Y ahora aquí en Málaga, vaya, igual. Pero yo creo que eso empieza desde pequeña en el cole. ¿No has tenido tú la clase que estaban las niñas en el patio sentadas y los niños jugando al jugo? Pues eso empieza desde chiquitillas. Y yo creo que la gente, ahora menos, porque hay muchas chicas que se están lanzando a hacer deporte, que lo practican, que van al gimnasio, y se está quitando mucho el mito de que, yo creo que antiguamente teníamos que el deporte es para niños. Yo creo que como el baile para las niñas y el deporte de, pues, fútbol, balancetito, eso es para los niños, yo creo que eso es lo que tenía impulsado. Y, no sé, yo creo que nosotros poco a poco podríamos ir quitando esas barreras, porque realmente es una tontería, realmente el deporte es salud, no es ni de niños ni de ni de niñas, para tu salud. Y yo creo que cada día se está demostrando un poco más y quitando más barreras. El deporte de salud y eso se deberían de enterar ahora con el COVID, porque aquí, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, aquí no sé, pero aquí en Castilla-La Mancha, yo no estoy trabajando ahora porque no dejan hacer... A nosotros, cambiando horario, a partir de las seis los no federados no pueden practicar karate, el aforo súper reducido, se están cargando los gimnasios, yo no sé si realmente lo que quieren es eso, porque es que en toda España la están liando, no sé. Sí, yo opino igual. Y que al final es un tema más de salud, que no es que digas un tema económico de deporte. Creo que a la larga va a haber más problemas de salud por este tipo de cosas que ahora mismo. No, y ahora la gente hace las cosas de YouTube y al final acaban todos con la espalda, reventar como una pierna menos, normal, se ponen a hacer su entrenamiento, porque eso es lo que están fomentando realmente. Claro, están fomentando el sedentarismo. Total. Y, vamos, yo sé que entrenaba a fuerza, pues he visto, te sigo bien, ahora me lo he visto. ¿Qué tipo de entrenamiento suelen meter enfocado a fuerza y qué importancia crees que tiene el entrenamiento de fuerza en el karate? Hombre, pues yo creo que es fundamental la entrenada a fuerza, porque al final realmente yo, mi idea, no sé si tú la compartirás, que el ejercicio preventivo es hacer, o sea, la fuerza en todo tu cuerpo. Es decir, pues si tú no quieres lesionarte de la rodilla, puedes hacer sentadillas, por ejemplo, es un ejemplo muy... Pero no sé si tú lo compartes también. Entonces, también creo que a la hora de... Por ejemplo, yo competí, es fundamental para mejorar. Porque tú, por ejemplo, puedes hacer una técnica de karate y puedes repetirla mil veces, pero si tú no haces, por ejemplo, fuerza, tú no vas a mejorar ahí, porque es que tu cuerpo ya no puede mejorar ese movimiento. Entonces, yo creo que es fundamental. Y yo me centro, sobre todo, en fuerza máxima. En fuerza máxima, en fuerza explosiva. Porque creo que para mi deporte, bueno, tanto yo como mi entrenador, para mi deporte es fundamental la fuerza explosiva. Bueno, en pretemporada también metemos fuerza resistencia, pero vaya, yo creo que la fuerza explosiva es fundamental. Sí. Otro fallo que he visto yo mucho, sobre todo en entrenamientos tradicionales, en deporte de combate. Bueno, siempre se ha dicho eso de que si estás más fuerte, eres más lento, por así decirlo. Y es que yo creo que es un fallo de creencias que creemos que entrenar fuerzas de culturista. Claro. Y luego, por ejemplo, cuando ponen, en un gimnasio se pone a hacer sombras o técnicas del tren superior con una pesa en la mano, por ejemplo. Cuando la fuerza va, el vector de fuerza va hacia abajo y no mejora nada. Y esto es algo que sigue, se sigue viendo todavía, ¿eh? Y la gente sigue pensando que eso está genial. Total, pero es que también es lo que tú dices, pero si tú llegas a tu entrenador y tú llegas con 14 años y tu entrenador te dice, oye, no hagas fuerza porque si no te ralentizas, si no eres súper lento. O tu entrenador te pone ese ejercicio y te lo ha inculcado desde que tú eres chico, es que ahora es que es muy difícil cambiar esa mentalidad. Esa mentalidad. Claro. Y, por ejemplo, otro problema que yo también veo, ya no en el tema del karate, sino en el tema de fitness, por así decirlo en general, de deporte en general, las mujeres como que tienen creado una creencia de que si entrenas fuerza te vas a poner muy fuerte. Ya. Cuando, al contrario, no vas a coger una musculatura exagerada y esto te va a ayudar porque, claro, quieras que no, el día de mañana el entrenamiento de fuerza ayuda mucho a mejorar la densidad mineralogia, el entrenamiento de impacto, etcétera, el día de mañana cuando tenga en la menstruación para adelante, que es un tema básico de salud, que les va a ayudar pues a no tener ningún tipo de lesión, etcétera, y tener menos probabilidad de lesionarse. Pues sí, que a la hora también, que muchas mujeres también lo que tienen errores, por ejemplo, quieren perder peso, quieren perder grasa, digamos, pero ellas dicen perder peso. Y dicen, no, yo hago cardio. No, no, es que si haces fuerza vas a perder peso, vaya, vas a perder grasa, no vas a ser corriendo, a eso no lo haces. Y hay un meme que sale, que dice la mujer, no, yo no hago pesa porque esos movimientos yo no los hago. Y sale como una dicha de peso muerto. Y ahora sale la mujer cogiendo una caja de leche, haciendo el mismo movimiento, con la espalda partida, vaya, y me hace mucha gracia esos memes porque es como que dices que no tiene lógica. Sí, y a la hora de la nutrición, ¿tienes nutricionista? Sí, también, tengo dos, de todos tengo. Sí, es de equipo completo. Oye, eso también se nota mucho en los resultados, ¿sí? Sí, la verdad que sí. Sí, y aparte que eso se nota tú, por ejemplo, yo entrenando, si un día he comido mal, me he saltado a la dieta o lo que sea, me lo noto entrenando, si otro día he comido súper bien, pues igual compitiendo, si llevo un medio o dos meses comiendo súper bien, sin saltarme la dieta, sin nada, porque también tengo que decir que me encanta comer, que no es que yo me encanta ese día. Pues ya está todo, tú comienes eso todo. Sí, sí, pues eso, yo lo noto, compitiendo tú lo notas, si no te has alimentado bien, lo notas. Y es que el cuerpo es demasiado inteligente, entonces cualquier cosa que la líe, lo vas a notar. Sí, también haces modificaciones en cuanto a la dieta a nivel con el estilo menstrual y eso. Sí, también sí, porque es verdad que, bueno, tú lo sabrás que muchas veces, por ejemplo, cuando te vas a bajar la regla, bueno, hay gente que después te entra un antojo, digamos, pues por ejemplo, mi nutricionista me dice, vale, pues métele chocolate negro, para que no te entre tanta... Y también tu cuerpo se relaja, que no es todo el rato como ansiedad, de decir, lo quiero, lo quiero y no puedo. Sí. Sí, y también es que la asimilación no es igual. La asimilación de grasas o hidratos varía en función del ciclo menstrual. Claro. Pues ahora, como último, pues no te quiero robar mucho más tiempo, estarás cansada. ¿Qué podrías aportarnos a nosotros o qué consejo nos podrías dar con la iniciativa esta que estamos trayendo de fomentar el deporte femenino para poder llegar un poquito más, un poquito a más gente, que es lo que buscamos, y así ayudar? Pues, no sé, vaya, yo creo que lo que estáis haciendo está muy guay. Lo mismo quizás a la hora de subir entrenamiento o publicación o lo que sea, que es una tontería, pero lo mismo poner a una mujer haciendo el ejercicio, ¿sabes? Yo creo que eso puede ayudarlo como para la visibilidad, que las mujeres también hacen lo mismo que los hombres. Así que, bueno, si algún día queréis subir algún ejercicio y no tenéis una mujer, me lo decís a mí y yo os mando la foto. De hecho, tenemos un post que va enfocado a la rotura de ligamento de cruzado. Creo que lo vi y me pareció súper interesante, la verdad. Así que yo creo que así, aunque lo estáis haciendo genial, vaya, ya con hacer los directos hechos, yo creo que aportáis vuestro granito de arena, vaya. Y luego estos directos lo que voy a intentar va a ser guardarlos, subirlo al canal de YouTube y subir fragmentos del directo a las publicaciones de Insta. Y así, pues, si alguien no lo ha podido ver, pues que lo vea. Y sobre todo pedir a la gente de aquí que compartan, porque cuanto más compartes, a más personas les puede llegar. O si tiene un familiar que es una deportista femenina en casa, ya puede ser de deporte de combate o de lo que sea, que te lo enseñen y que se den cuenta de que no son solo ellas, que hay muchas y que se puede llegar muy alto como deportista. Pues sí. Así que nada. Y ya para acabar, ¿a quién nos recomendarías, por ejemplo, que pudiésemos traer a las entrevistas? Que pueda apostarnos un valor. Pues, no sé, vaya, tengo muchas compañeras, por ejemplo, Nadia Gómez, que hace karate también en mi compañera. Y la verdad que también es un ejemplo para mí de superación. Conozco a una compañera suya de voceo, Laura Fuertes. No sé si la conocerá, ese equipo de voceo. No, Laura no. Es muy guay. Luego de lucha, lucha olímpica creo que se llama, Marina Rueda. O sea, que hay bastante gente en este mundo, bastante chicas que son un ejemplo, vaya. Pues luego me lo escribes, por favor, por directo. Y las intentaremos traer, ¿vale? Perfecto. Y nada, pues, María, muchísimas gracias y ya sabes, y lo que necesites aquí, ¿vale? Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. A vosotros, hasta luego.